Los defensores de derechos humanos Carlos Arcila y Julio César Rengifo denunciaron amenazas en su contra. Aseguran que, con ellos, son cerca de 30 personas amenazadas en el Valle de Aburrá, entre defensores de derechos humanos, líderes sociales y activistas políticos. Los dos defensores de derechos humanos afirman que las amenazas llegan por su lucha para que se haga justicia en hechos de violencia contra la población. A Carlos Arcila y a mí, que me han venido denunciando constantemente la apuntación de los derechos en los diferentes sectores de la ciudad a estas estructuras criminales que asesinan a los jóvenes, a los niños y desplazan a las comunidades. Piden a la Unidad de Protección agilizar el proceso para su seguridad. Hemos puesto denuncia en todas las instituciones, todas saben de nuestra situación, especialmente la UNP, no ha avanzado en la protección, no ha dicho nada y está en riesgo nuestra vida. Los actores armados no esperan todo el protocolo que hace la UNP y está esperando la UNP que haya un muerto para poder así brindar protección. Por el momento cuentan con protección de la Policía Metropolitana, pero para ellos no es suficiente por el peligro que corren sus vidas.